Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Sobeida Gudiño. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Yo creo que efectivamente la intención de todos quienes somos los asambleístas y hacemos parte de esta Asamblea Nacional es buscar hacer efectivo ese derecho a la vida. Cuando hablamos del derecho a la vida, hablamos de esa constitución netamente verde que no la hemos tenido en ningún año de democracia en este país. Yo hago un llamado al compañero Guido Vargas a escuchar el pedido de los compañeros asambleístas de suspender el debate este día para poder consensuar en los temas y es que efectivamente los amazónicos podemos decir que hemos sido relegados durante años de años en esta vía de democracia, entre comillas, que ha vivido el país. ¿Cómo no decir que quienes habitan en Sucumbíos ni siquiera tienen agua para poder vivir? Estamos de acuerdo con el espíritu de este documento. Lo hemos dicho, lo ratificamos, compañero Guido Vargas, pero hay que tomar en cuenta la forma del documento como se está planteando. Yo hago un llamado al compañero Guido Vargas, insisto, quien es el proponente, para que podamos nosotros suspender esto y podamos llegar a consensos y tengamos el voto de todos los asambleístas de esta Asamblea Nacional diciendo que sí estamos velando por los derechos a la vida, por el derecho que tienen los amazónicos a vivir en un ambiente sano como lo manda la Constitución. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.